Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en este canal donde voy a poner este total y completo curso de inglés. Recuerden que son 10 palabras por lección y que vamos a practicar las cuatro áreas del inglés. Vamos a practicar escritura, vamos a practicar cómo escucharlo para poder entenderlo cuando alguien lo hable, vamos a practicar lectura y también dentro de la lectura es cómo pronunciarla, la pronunciación, y por último cómo hablarlo, ¿no? Estas son cuatro áreas muy importantes, R, R, que significa son y se pronuncia R. Recuerden que la E al final no tiene sonido, viene a ser muda la E y después tenemos clean, clean, se escribe clean y se pronuncia clean y significa limpiar. Después tenemos la siguiente palabra que viene a ser house, la H tiene un sonido de J, house, también podemos decir home, son las mismas palabras, una vez más la E al final no tiene sonido, en vez de decir home, vamos a decir home, house, home, y significa casa. Después tenemos because, una vez más la E no tiene sonido, because, ¿por qué? need, cuando tenemos dos E juntas, tiene un sonido de I, en este caso need, necesitar, to, para o a, help, help, la H tiene un sonido de J, help, que significa ayudar. Después tenemos family, que significa familia, great, que significa súper o bien, me too, que significa yo también. Bien, estas son nuestras 10 palabras, te olvides llevar un cuadernito donde tú apuntes tus palabras que vas aprendiendo en cada lección, por ejemplo, en la lección número 1 aprendimos estas 10 palabras, en la lección número 2 llevamos estas otras 10 palabras, las voy poniendo de 10 en 10 y recuerda ponerlas de la siguiente forma, crea tres columnas, columna 1, columna 2, columna 3, en esta columna vas a poner cómo se escribe la palabra en inglés, después aquí vas a poner cómo se pronuncia y aquí la traducción. ¿Por qué de esta manera? Porque es más efectivo cuando vayamos a estudiar. Si, por ejemplo, lo que quieres checar es si tu traducción al ver las palabras en inglés está bien, lo que haces es esto, tapas esta parte aquí, que es la traducción en español, y nada más tendrías acceso a ver cómo se escribe y cómo se pronuncia la palabra, y de esa manera tratar de figurar cómo es que se traduce. Esta técnica es muy importante, muy buena, muy fácil, ya que puedes ver qué palabras te sabes al verlas simplemente. Por ejemplo, si tengo name, name, yo digo, ok, ¿qué es name, name, name? Y después digo, ah, es nombre, y ya comparo, ah, sí, sí, es nombre. Y por ejemplo, si tengo eat, eat, y quiero saber qué significa en inglés, trato de pensar y digo, ah, ok, eat significa comer, y ya veo la respuesta, ¿ok? También, para practicar tu pronunciación, tapas lo del medio y dices, ok, tengo esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Hi, hello, my, name, is, I, like, y las que no te sepas muy bien, las vas marcando, y de esa manera puedes estudiar de una manera más efectiva. Digamos que si yo la palabra, ah, and, no me la sé muy bien, bueno, yo pongo la parte que no me sepa, si no sé pronunciarla bien, yo por ejemplo con un lápiz yo la marco, y digo, ok, esta palabra la tengo que practicar, la pronunciación. Si lo que me falla es cómo escribirlo bien, digamos que yo estoy aquí, tapo todo esto, y quiero saber cómo es que se escribe esa palabra, hola, en inglés, y yo la escribo mal, entonces yo vengo y selecciono esto de acá, y digo, ah, ok, esto lo tengo que practicar la escritura. Y así sabremos exactamente qué tenemos que practicar, ya sea la escritura, ya sea la pronunciación, o ya sea la traducción. Y bueno, pues ahora vamos con esta sección, yo te voy a decir 10 palabras, estas mismas 10 palabras, pero en un cierto orden, y trata de escribirlas, ¿ok? Escribe lo que estás escuchando para ver qué tanto tu oído ya empezó a memorizar. Número uno, clean, clean, escribe clean. Número dos, need, need, need. Ahora, trata de escribir la palabra como es que se escribe en el inglés. Tú lo vas a escuchar un cierto sonido, pero trata de acordarte, ¿ok? ¿Cómo es que se escribe? Número tres, me too, me too. Número cuatro, to, to. Número cinco, family, family, family. Número seis, are, are, are. Número siete, house, home, house, home, house, home. Número ocho, great, great, great. Número nueve, because, because, because. Y número diez, ¿cuál nos falta? Help, help, ¿ok? Ahora, checa tus respuestas y verifica que las tengas correctas, justo como las mías, ¿ok? Estas son las respuestas. Número dos, need. Número tres, me too. Número cuatro, to. Después, family, are, house, home, great, because y help. Ahora es, traduce estas diez palabras. Tradúcelas al español. Esto es, de alguna manera, un examen para ver qué tanto se te ha quedado en esta lección. Bueno, estas son las respuestas. Y bueno, ahora, combinemos algunas palabritas de la lección uno con la lección número dos para empezar a crear nuestros primeros enunciados, nuestras primeras pláticas. Número uno. You need help. You need help. Escribe eso en tu cuaderno. You need help. Número dos. I eat chicken. I eat chicken. I eat chicken. Número tres. My family, my family cleans the house. My family cleans the house. Ahora, la única palabra que no hemos aprendido es el the. Y ahorita lo vamos a checar. Número cuatro. Me too. Me too. Y el número cinco. My name is Tania. My name is Tania. Vamos a traducir lo siguiente. Tú, need, necesitas, help, es ayuda. Tú necesitas ayuda. Número dos. I eat chicken. Yo como pollo. Número tres. My family cleans the house. Entonces, mi familia limpia la casa. Este the es la. La, los, las. Me too. Yo también. Y por último. My name is Tania. Mi nombre. Es Tania. Todo en esta segunda lección de inglés. Recuerda que estas clases son facilitas. Para que sea facilito de aprender el inglés. Así que no te olvides de suscribirte. Darle like al video. Y nos vemos en la lección número tres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!